Ahora tendríamos que tener el torneo, pero ya terminó el torneo. ¿Por qué terminó? Porque estamos en el último programa. Para el que se ponía el primer bloque y arrancó ahora, estamos en el último programa. Estamos en el último programa, entonces si ponemos un torneo... Bueno... Aprender a volar de Patricia Sosa, ¿sabiste que te lo hacía encantar en todos los actos de fin de año? O Lerner, o Lerner. Yo canté Lerner. No las conozco. Si nos conoces, si nos querés, además. Sí, las quiero. Bueno, justamente no íbamos a hacer un torneo ahora, porque quien iba a ganar, iba a tener que volver. No sabemos cuándo todavía, pero ya el año que viene. Con lo cual, vamos a pasar directamente a nuestra última poeta, que ya se le caen cosas. Perdón, tengo muchas cosas. A nuestra poeta ganadora del último torneo, del torneo número 14, Lu Resni. Un aplauso. ¡Bravo! Bienvenida, Lu Resni. Gracias. Te voy a presentar. Hola, dale. Y cuando termino de presentarte, nos lees un texto y después hablamos. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno. Lu Resni estudia letras en la uva. Forma parte del colectivo Todeles Chiques. Se escribe con X, se pronuncia con E. Se declara adicta al té y tiene un chocolate en el escritorio. Bueno, les leo el mismo que les leí para el video. Bueno. Dice así. A hueco. Una. Una noche robada, clandestina, desapareció. Cuenta la historia que el sol no amurallaba las hendijas de las maderas cuando la vieron por última vez. Un panadero cerraba su negocio. Caminó desconectada de realidades ulteriores por un sendero de barro y yuyos. Las marcas de los pies, pesados del cansancio, se borraban con el viento susurrante. Las rutas laberínticas de una ciudad concreto la envolvieron en la espesura de una noche solo cortada por los pocos faroles de luz tenueva. En las oscuras entrañas del pasado, allí donde los miedos se vuelven posibilidades, allí donde las formas adquieren contenidos impensados y previsibles, revivieron conjuros ilustrados de formas zoológicas extravagantes. Un paisaje de serpientes venenosas, de camaleones que se disfrazan con el entorno. ¿Cuántas veces somos capaces de mirarlos a los ojos? ¿Cuántas veces somos capaces de mirarnos a los ojos? Dobrón esquinas de manzanas fantasmas, cruzó construcciones de alturas gigantescas, el bosque se abrió como un espacio de lo sublime e inenarrable, se convirtió en estrofas de un verso de Ballegard sobre la historicidad del sueño. En las penumbras, en donde no existe un mañana, los revólveres de la sociedad descansan tapados con una sola sábana. Nadie nunca más la volvió a ver. Dicen que era bella, que no era la primera en desaparecer. 2. También oí decir que se hacían listas negras de muchachas desamparadas. Los nombres escritos con la fuerza de la tinta que sella destino se repartían en millones de píxeles digitales en pantallas luminosas de celulares, computadoras, tablets, impresoras. Los hombres siempre van a temerle a las listas, a los cajones últimos de la estantería, del despacho, de la comisaría. 2. Lu, quiero que veas abajo, abajo, tu zócalo. ¿Qué dice? Ah, poeta y adicante. Gracias Rodo por estar tan atento. Hermoso, hermoso. Bueno, ya lo dijimos, rompió un récord. Rompió un récord justamente con este hermoso poema, relato. Muy lindo. Eh, bueno. Le voy a hacer la misma pregunta que le hacemos a todos, solo para hacerla sentir incómodo. ¿Qué es la poesía? Bueno, vos ya tenías ensayada la respuesta. ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué cabispada! Bueno, si la tenías ensayada, vamos a decir que hice un copy-paste, pero no, de verdad, para mí la poesía es como un espacio que uno habita, o no. Es como una decisión. Me parece que es eso. Que es como... ¿Qué? No, está bien. Muy bien. No, no, sí. Es un espacio que uno... Bueno, voy a tomar este... Este año veíamos a un teórico de educación que hablaba como de los lugares habitados y me parece que la poesía tiene un poco de eso, ¿no? Como en cuanto uno se acerca, empieza a leer otros autores, empieza a ir a ciclos, empieza como a empaparse de más poesía y eso como se multiplica de alguna forma. Y me parece que es eso, que es un espacio para habitar. Increíble. Nosotros nos pasamos 14 programas hablando horas sobre qué es la poesía y lo resumió en ¿es un espacio para habitar o no? Una lección. Sí, me suena al hábitus, al concepto de hábitus también. Ok, no te se dio a ver, cuéntame. De Bourdieu, que dice que es un espacio justamente que uno habita, que también es estructura y estructurante al mismo tiempo. Pero ahí que también habla de la periferia, ¿no? De ese... Sí. Me parece que aparece la... Claro. No es solamente un espacio en el que uno lo habita, sino que a uno también ese espacio de una manera lo habita a uno. Sí, es que uno se apropia también. Claro. Sí. Y se va transformando en ese estar. Sí, sí. Muy bueno. ¿La verdad? Muy buena respuesta. Sí, sí. Me llamó la atención el poder de condensación porque mi respuesta era que empecé a divagar. Bueno, les contamos a los que nos están mirando que al principio de año hicimos como un intento documental. Claro. En el cual filmamos. En la justa poética. En la justa poética, a todos los poetas que estaban en ese momento, les preguntamos 15 más o menos qué era la poesía. Y la gente de las caras era para, no sé, una película de tarde. Ah, es mi madre. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Era como muy irruptiva esa. Irruptiva. La imagen de Pierre. ¡Oh! ¡Pedro, basta! Colocanos. Como Bilardo con una gatora. Aparecen siempre. Aparecen en todos los programas. No sé cómo hacen. Están en todos lados. Están en todos lados. Están en todos lados. Bueno. Bueno, Lu. Otra cosa que haces vos, que es, además de ser poetas sos, ¿Tenés un colectivo? Sí, sí. Bueno, soy parte de todas las chicas. Les traje stickers, porque les traje regalitos. Y también les traje esta, no sé dónde mostrarla. Estas son blanquetas que hicimos para el evento que hicimos en el Centro Cultural de Coleta en junio de este año. Bueno. Y, nada. Lo que hicimos fue hacer como una convocatoria de escritores jóvenes, menos de 26. Y, bueno, a raíz de una selección, también convocatoria de ilustradores. Y salieron cuatro plaquetitas que publicamos con el dinero. ¿Entre ellos a quiénes publicaron? ¿Te acordás alguno? Bueno, había una que era de todos los poetas que se presentaban ese día. Estaba Fede. Estaba Juli Planas. Estaba Alma Elnoir. Cami Besusquio. Y Juliás Jara. Esa era toda una. Y después, todas las demás eran, sí, por esto, a ver que me acuerde. Hay una que creo que está Malezaito. Mika Sniak también. Bueno, en este verde estoy yo también. Voy a tener que repasar el coso. No, no. Que había, no te preocupes. Pero algunos nombraste bien. No, no. Es que a mí, yo me pregunto, ¿Tomás Lita estaba también? Sí, sí, estaba. Ah, bueno. Ahí estaba, no. Porque yo quería nombrar algunos de los que habían venido. Juli Planas, Tomás Lita. Sí, sí. Está en una. ¿Quién más? Tendría que agarrar los machetes. No. 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 Pero me acuerdo que había un montón de cosas. Bueno, pero Todas las chicas hizo un evento en el Recoleta. Sí. ¿Y qué es ese colectivo? Porque todavía no se termina de definir qué es. Bueno, ¿qué es? Básicamente somos como cinco amigues que hacemos actividades que nos interesa como hacer actividades culturales. Hicimos muchas cosas muy distintas porque todavía no nos gusta encasillarnos en bueno. Somos los que hacemos solo esto. Claro. Entonces, por ejemplo, hicimos, no sé, ferias de ropa y de libros que también tenían como algún momento de poesía. Hicimos micrófonos abiertos. Hicimos este, como especie de espectáculo más ensayado y más montado en el Recoleta. Y bueno, ahora nuestra, como nuestra actividad así, el segundo cuatrimestre este año fue hacer World Battle, que era como una, como una competencia de poesía. No quiero decir slam porque tenía slam pero tenía otras cosas también. como era todo un mix en donde, bueno, venían diferentes poetas y hacían diferentes desafíos y eran evaluados de diferentes maneras. Y bueno, nada. Como jugaban con las palabras un poco. Tuvimos ahí. Había un dado gigante. Sí, había mucha producción en eso. Compramos un dado gigante. Hicimos un buen premio para Alma, que fue la que ganó la final. Alma que es la única que no vino porque se rehúsa a mandar un video. ¿Por qué? Alma, para el año que viene, pilas. Por favor, porque Alma también ahí aparece también mencionada. Nunca vino, no le interesa mandar un video, le da fobia. Bueno, ya hablaremos. Hablaremos de... Sí, te cacharon en público. Hablaremos de... Bueno, pero más... Está bien, está bien. Pero no, ya está. Alma. Yo iba a relación de esto, que Alma compite en la final con Fede. Con Fede, sí. Que después estaremos hablando con él. Y con... Nuestro querido... El fenómeno Slam. El fenómeno Slam. Y hoy no estuvo. ¿Por qué no estuvo el fenómeno Slam? Porque... ¿Por qué? Tengo que decir. Pero vos respondés todas las preguntas y cosas que no se pueden rascar. No, es el cumpleaños del padre. Le mandamos un saludo al señor Rivarola. Bueno. Estamos en un programa de radio, ¿te acordás? No. No. No, bueno. Me parece que esto es lo mejor de Javier. Que se va por las ramas. Me encanta. Bueno. Sigamos con la entrevista. Sí. Está bien. Eh... No, perdón. Haz este cargo, porque yo ahora tengo que... No, no. Vigila pilota. Tengo que bajar. Bueno. Estaban con este proyecto que contabas, la competencia. ¿Y hay algo más en lo que estén pensando? Eh... Bueno. Estamos viendo qué podemos hacer para el año que viene. Nos gusta esto de hacer como un gran proyecto que nos lleve mucho tiempo, como fue el Recoleta, pero que se definió en una sola fecha. O hacer algo así, como fue World Battle, que implica mucho tiempo. Como estamos pensando cosas a largo plazo. Teníamos algunos proyectos pensados para el interior del país. Vamos a ver qué... Qué sucede. Cómo nos encuentran el año que viene a los cinco. Ay, qué lindo. Con el interior. Qué bueno. No puedo decir nada más porque siento que me van a matar ya por decir eso. No, no, no. Bueno. Y ahora pensando un poco más en... En vos y en tu poesía, en tu escritura. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a esto? ¿Qué es? Eh... Bueno. Supongo que como los de todo el mundo, alegrías y hubo decepciones, qué sé yo. Eh... A la escritura en realidad siempre de chica me gustó escribir. Tengo como anécdotas así de... Yo hacía el ingreso al secundario y siempre había una consigna de escritura en el curso de ingreso. Yo me acuerdo que siempre escribía un montón y me encantaba esa consigna. Después me olvidaba de las otras cosas y mis profesores me retaban y así. Y en el 2009 participé a un concurso literario y gané y... Me acuerdo que en ese momento mi viejo me dijo, esto es lo mejor que te puede pasar y lo peor que te puede pasar. Porque ahora tenés la van ahí. Claro. Como ahora vos vas a esperar siempre que te vaya así. Y bueno, la vida es la vida. Eh... así que bueno. A mí me pasó exactamente lo mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo la experiencia? A los 10 años. Claro, no. Muy femenino. En un concurso de poesía no quise saber más nada después. ¿Te ayudó tu mamá? ¿Qué pasó? ¿Te ayudó tu mamá? No, no me ayudó mi mamá. Ah, sí. Es que después de eso uno piensa que siempre le va a ir bien o que siempre va a ser bien. Sí, o por ahí te me inflan tanto, viste, como son chicos y después caes en la realidad de que no, pides. Esto es laburo. Es laburar y día a día y hacerlo por disfrute también, ¿no? Si uno no disfruta de eso que hace, de construir estos espacios con amigos, eso es lo importante para mí. Sí, claro. Bueno, no sé, a mí me pusieron a trabajar al lado tuyo y todavía estoy... No, claro, sí, yo estoy de acuerdo con esa construcción de esperar todo el tiempo, de tratar de mejorar o de autosuperar de una autoexigencia que en realidad se tiene que transformar en un motor. Sí, claro. Bueno, me pasó que durante muchos años después de eso como que no quería escribir o si escribía no me gustaba nada de lo que hacía, después no me animaba a mostrar lo que hacía, o sea, fue como todo un círculo hasta que de nuevo me animé y me dije, bueno, vamos a ver qué onda. Pero sí. Ah, que tuviste un tiempo en el que frenaste. Sí, a ver, esa energía la usé para otras cosas, como que no escribía pero hacía otras cosas. Pero sí, me pasó que en el 2013 dije, bueno, probemos de nuevo, a participar de un concurso. Claro, no. No tuve la misma suerte y ahí fue como, uy, no, no sirvo para esto, no sé qué, todo como un concurso, o sea, no. Y ahí, bueno, dejé entonces de escribir y recién a fines del año pasado volví a como a escribir más y a mostrar más lo que escribía, pero siempre me daba como mucha timidez, era como, bueno, me van a juzgar. Me hubo que insistir bastante para que muestre. Ah, fuiste el culpable de eso. No, no, pará, el culpable de que yo recitara en vivo creo que fuiste vos, Javi. ¡Uf! Saludamos de la mesa. Saludamos de la mesa. No, fue así. Yo tenía un texto que me re gustaba, que ahora después se los leo si quieren, y no sabía, estaba indecisa respecto a ese texto. Y me acuerdo que era una fecha de las justas, estábamos ahí haciendo más chivos de cosas. Qué raro que estaba una fecha de las justas. Pero sí era. Y me acuerdo que salimos al recredito y la justa es como un espacio que vos bajás por una escalera y es el recredito afuera. Y vos estabas sentado ahí y vos me dijiste, mostrame Javi el texto. Entonces yo fui, habíamos hablado dos palabras dos veces y dije como, no sé que iba a mostrar un texto. ¿Qué pensás? Y vos me dijiste, no, me re gustó y después durante una semana me manejaste por Facebook para que vaya y lea eso y la justa. Y me dijiste, no, tenés que la leer, tenés que la leer, tenés que la leer que estoy yo y bueno, me sigo yendo. Si hay algo que está bueno y que uno lo reconoce, ¿por qué no abogar para que pase? Bueno, ahora quiero escucharlo. A ver, para que se encuentre. ¿Ya está? Sí, lo traje, mirá. Aplicador poético. Aplicador cultural. Se lo voy a robar a Spinetto. Dice así. Otra. En la sociedad X sucede que la sangre es tinta, con ella se escriben futuros. Manifiesto del color, somos uno, apartado siete. O, oscuridad. El escribano sagrado documenta los hechos en la sala de las dos verdades. La tabla dura es punzada por la pluma mientras las manos extremas del dios estrangulan su cuerpo liberando la tinta por la boca agujero. El acto del lenguaje es violento. T. Transición. Tot y Matt se desnudan. Crean la palabra. Ruido de sonidos inconexos. Chillan los objetos del universo. Queremos ser nombrados. Queremos ser enjaulados, encasillados, acorralados o peor, agrupados, categorizados. En el momento en que tot eyacula las gotas de semen divino se dispersan por el templo silencioso. Las paredes se llenan de jeroglíficos. Ha nacido la denominación, lo denominado, lo dominante. R. Reposo. El dios lunar descansa. Batría la palabra. Le da leche, le da armonía, le da moral. Los hombres juegan con ella. Le enseñan historia, geografía, le enseñan memoria. La palabra se llena de kilos de significado. Ha engordado, ha reposado. E. Espesor. El portón egipcio más antiguo nunca pesó tanto como la palabra. Las armas de los hombres fueron medidas en coraje o cobardía. El patrón de los escribas levantó un dedo. Al final de los tiempos sois juzgados. No por los hechos, no por las batallas. Sino por el buen o el mal uso de la palabra. Siempre nunca se equivoca, Javier. Ah, ¿viste? El buen ojo. El ojo poético. El filtro poético, el ojo poético y ya te ves dos. No, pará. Posta armemos un ciclo que se llama el ojo poético. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. El ojo poético. No sé qué hacer después de esto. Ah, qué cargador cultural. Ah, qué cargador cultural. Ah, qué cargador cultural. ¿Qué le parece? ¿Charlamos un poquito? Dejamos. Yo estoy un poco movilizada. ¿Por qué? Uy, ahora ahí. Ah, a vos te parece poco. Poesía, la música. Uno se conecta, ¿viste? Tal cual. No sé vos en qué planeta estarás. El planeta es Javier Martínez Conde. Sí. En el ojo poético. En el ojo poético. Ese planeta, mirá. Nada. Bueno, seguimos en la próxima sección. Sección, sí. A cargo de... Bueno, tenemos ahora acá a Fede, nuestro amigo Fede. Buenas. ¿Cómo están? El otro curador del Urresni. El otro curador. El otro curador. Sí. Que ha venido a acompañarnos para charlar un poco sobre glotopolítica, ¿no? Sobre glotopolítica. Quiere plantear una pregunta. A ver, Fede. Fede, por favor. Nos interesa mucho. A ver. Bueno, primero gracias por invitarme. No, gracias por venir. Sí. Yo tenía una pregunta porque este tema es como... Así suena medio extraño, ¿no? Sí. No tengo idea. Claro, no tenés idea qué es. Eso es lo genial. Eso es lo que me llegó la misma pregunta que me hizo Urresni en algún momento. Y yo tenía ganas de romper un poco este tema con una pregunta. Ah. Para los tres. Les tres. Después podemos hablar de eso. Claro. Ustedes piensan que nosotros como... Bueno, vos sos del interior, pero yo sos porteña. ¿Cómo sos porteña? Ahí. La casa pendiente, ¿eh? Nunca. Nunca. Bueno, entonces quedás afuera de la pregunta. Por favor del interior. Juan, ayúdame. Para vos también podés la pregunta, ¿eh? Perfectamente. Es más, mejor. Hay dos del interior. Dale. Lo de las S. Eh... No. No, pero puede tener que ver más eso. Ustedes... 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 Ustedes piensan... Ustedes piensan que nosotros hablamos bien o mal el español. Oh. Ustedes piensan que en Argentina... Es una pregunta capciosa porque no hablamos español. Ahí está. Empiezan a surgir cosas. Ustedes contesten lo que piensan que tienen que contestar. Ahí tengo una respuesta. Podemos hablar de eso. Bueno, esa es mi respuesta. Es una pregunta capciosa. Listo. Es una pregunta capciosa. No. Para mí, ¿qué es hablar bien o mal el español? Te devuelvo la pregunta porque... ¿Qué es hablar bien o mal? Juan. Para mí es como hablar del cielo y del infierno. Ni idea. Ni es mal. No sé. Superman... No. Super. Lu Resni. Yo no puedo contestar. Vos no podés contestar. Ella sabe. Ella sabe cómo son. Así que no, Lu. Dale. No, es que yo no sé dónde están lo mismo que vos. Como en función de qué es bien o de dónde nos vamos para... Claro. ¿Quién dice que está bien o que está mal? Yo pienso que el lenguaje en realidad no tiene que ver con una cuestión de adecuación, sino con una cuestión de poder comunicarse y establecer un puente con el otro. Entonces, en tanto el lenguaje nos permite comunicarnos y conectarnos como personas desde la palabra, es viable. No creo que haya un diagnóstico para el lenguaje. En ese sentido. Y no hay un solo tipo de lenguaje, tampoco, ¿no? No solamente la palabra es un lenguaje. Por eso, pero ya la pregunta tiene una categorización particular, que es hablar bien el español. Por eso, para mí hay doble cuestión ahí para... El español por un lado. Para tener en cuenta. El español por un lado, y ¿dónde está la imposición de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién lo pone? Exacto. ¿Los propios hablantes? Interesante. ¿O la academia que te rige? Bueno, la idea de esa pregunta es una pregunta que existe. O sea, no es una pregunta que tome yo, sino que es una pregunta que existe. Y el punto de esa pregunta es ver todas esas cosas que están incluidas en lo que parece una pregunta inocente, ¿no? Uno agarra en la calle, se hacen encuestas, uno agarra en la calle. ¿A ustedes les parece que... No sé, en Buenos Aires. Vamos a tomar Buenos Aires porque ese es otro problema, ¿no? ¿De qué lugar hablamos? Bueno, ¿a usted le parece que se habla bien o mal el español acá en Buenos Aires o en Argentina, que puede ser otra pregunta más complicada? Y bueno, y uno empieza a pensar, bueno, y la pregunta, no estamos hablando de la pregunta. Y ahí es donde entra esto de la glotopolítica, así como suena. O sea, por eso quería entrar por ese lado. Ahora podemos discutir, si quieren, todo eso que ustedes contestaron, que es muy interesante. Por eso quería hacerle la pregunta sin decir nada más. Exacto. Porque la glotopolítica es una rama de la sociología del lenguaje que básicamente trabaja en tres dimensiones muy sencillas. La escritura, la oralidad y las prácticas discursivas convencionales, ¿sí? Desde, no sé, el material que ustedes armaron hoy para el programa, hasta las conversaciones que podemos tener en la calle, en casa, hasta qué se enseña o cómo se enseña a escribir en la escuela, ¿sí? O sea, todas las intervenciones de la sociedad sobre el lenguaje, a nivel cotidiano, a nivel privado, a nivel público, a nivel institucional. Podemos estar hablando también de lo que son las políticas del lenguaje, políticas de Estado sobre el lenguaje. Y, entonces, ahí viene el porqué de mi pregunta, porque, bueno, Javi, vos respondiste primero a una pregunta capciosa, ¿sí? No hablamos el español. Bueno, eso nos llevaría a una discusión larguísima, pero está muy bien el planteo porque, ¿qué es lo que hablamos nosotros? ¿Hablamos español? Si no hablamos español, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué piensan que hablamos nosotros? No sé, tampoco podría decir que hablamos argentino. Tampoco hablamos argentino, no existe un argentino. Sin embargo, existe una variedad muy propia de nuestra zona, por lo menos de Buenos Aires, ¿no? Ya después, manejarse en otras regiones implica otras categorías. Pero, justamente uno de los problemas importantes de la lotopolítica es qué lengua hablamos. Sí. Y qué significa nuestra lengua en todo un sistema de otras lenguas. Porque nosotros no estamos solos acá en Latinoamérica. Tenemos un montón de naciones que hablan también lo que sería un español. ¿Sí? Esta idea de que a nosotros nos llega una lengua heredada, ¿sí? Del periodo de la conquista. Y que nosotros lo que tenemos es una especie de adecuación regional de esa versión heredada. Claro. Que en un punto no es así. En un punto no es eso. Nosotros constituimos como nación y también como Estado, ¿sí? Una identidad que está asociada a esa lengua, ¿sí? Entonces, todos los problemas asociados a qué lengua hablamos o cuál es la lengua que nosotros, ¿sí? Sentimos como nuestra, ¿sí? Tienen consecuencias en un montón de niveles. ¿Sí? Pero en un montón. Podríamos empezar hablando de problemas en la educación. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Qué se enseña como bien y como mal? Sí. ¿Por qué se enseña que está mal escribir de una manera y que está bien escribir de otra? ¿Por qué se enseña ortografía? ¿Cuál es el sentido de enseñar ortografía? Perdón. ¿La glotopolítica se hace estas preguntas o tiene respuestas? La glotopolítica. Esa es otra buena pregunta. El interés que yo, y lo respondo por mi lado quizás, quizás sea una buena forma de entrar. Sí. Empecé a estudiar materias de lingüística, yo estudio letras. Y me di cuenta de que el área de lingüística en la facultad estaba muy cerrada sobre sí misma. Es decir, estudiaba una cosa que no existe. Una especie de constructo de lenguaje que se analiza como si estuviéramos hablando de la cama de un forense. Sí, sí, sí. Y empecé a encontrar otras materias de una porción muy pequeña de la carrera, sí, que se dedica a estudiar la lengua en donde está y en el único lugar donde está, que es en los hablantes. Sí. Eso es algo fundamental. En lingüística se habla de estudiar lenguaje y en realidad nosotros no estamos lidiando con lenguaje, estamos lidiando con hablantes, las personas que hablan una lengua. Claro. Y eso es un problema enorme y totalmente diferente. Entonces, a la pregunta que... Sí, la pregunta que ibas a hacer era por qué se enseña acá lo que está bien y lo que está mal en la escuela. No, pero quería responder a la pregunta de Belén. O sea, esas son preguntas que... Bueno, rellenamos eso porque quiero responder algo. Bien, bueno, bueno. La glotopolítica se plantea como un lugar, y yo lo veo también como un lugar de acción, no sólo como un lugar, es un lugar de fuerte cuestionamiento, fuerte crítica, ¿sí? Pero también es un lugar que propone acción, por eso tiene toda su pata en la política del lenguaje. Que eso se lo pueden pensar, incluso lo pueden pensar cuando nos vayamos. Una de las frases que aparece en toda la literatura de glotopolítica es planificar el lenguaje. Esa frase así de inocente como parece tiene un montón de contradicciones. O sea, si yo les estoy diciendo que la lengua está en el hablante y que por lo tanto dependemos de una dimensión que es muy compleja, no podemos trabajar con cada hablante. Yo vengo y te digo, bueno, vamos a sacar una ley para planificar tal o cual problema lingüístico. ¿Y cómo planificamos algo sobre lo que no tenemos control? Y a la vez hay un control. O por lo menos no lo pensemos en temas de control porque se me va para el lado de poder o de autoritarismo, pero hay una posibilidad de transformar algo desde el lenguaje. Es muy lacaniano esto. Bueno, ¿no te resuena un poco? Sí, es paradojal porque es como una frase... Traigo algún ejemplo un poco... Digo, cuando uno dice desde la sociedad o desde... Se dice, tenés que ser espontáneo. ¿No? Justamente ahí está la paradoja dentro de la frase. Tenés que ser espontáneo. O sea, tenés que construir una realidad que tiene que en realidad darse de una manera natural. O sea, justamente el hablante está posicionado dentro de una estructura que le permite decir en base a esa estructura que tiene por detrás. O sea, no pensar solamente en lo que se dice y analizar ese discurso, digo, el contenido de ese discurso, sino pensar en el posicionamiento que hay de ese hablante en esa esfera discursiva donde participa, ¿no? Y me parece justamente claro, esto que decís es muy real. ¿Cómo hacemos para...? Y a mí me pasa porque yo enseño metodología de la investigación. O sea, yo enseño justamente... Y me es complicado porque yo le enseño a la gente a investigar y le tengo que enseñar a planificar, a plantear objetivos. Y al mismo tiempo, cuando uno dice que la investigación también es un ámbito, un espacio creativo, no lo pueden creer. Pero hay procesos que no pueden ser de alguna manera planificados, que surgen de manera, no sé si describirlo como instantánea, pero hay una suerte de insight también, una forma de transcurrir en la vida que no tiene que ver con una planificación. Y es difícil porque nosotros en lo académico siempre estamos buscando un poco... Y eso es el problema. ...poder transmitir algo. Y para poder transmitir algo a veces tenés que planificar. Y tenés que plantear algo que tenga una... Me está llegando un mensaje ahí, perdón. Leí la hubiera una que dice aguante. Pero claro, para poder transmitir, conectarte con uno, tenés que poder planificar algo y poder hacer este nuevo conocimiento que estás produciendo algo intersubjetivo, que llegue a otro. Bueno, en este caso el punto de la planificación es técnicamente bien estricto porque estamos hablando de planificación a nivel legislativo. O sea, estamos planteando la posibilidad de que vos saques una ley que legisle sobre lo que se dice el estatus de una lengua, es decir, una lengua pasa a ser ahora lengua oficial de un estado, y tenemos todos los casos de Latinoamérica para analizar por hora, o trabajamos sobre lo que se llama el corpus. Tenemos una lengua que no tiene escritura, tenemos que darle una escritura, tenemos que entonces armar un diccionario, una gramática, tenemos que... A eso iba cuando decía de por qué se enseña lo que está bien y lo que está mal en la escuela, lo axiomático aparece para una necesidad de puesta en común de... De normalización. Normalización, pero para... Porque... Podemos escribirlo como querramos después, pero primero tenemos que aprender cómo se debe escribir para que en ese deber ser de la escritura nosotros podamos entender y romper esas cuestiones. Si no hay un entendimiento previo de cómo debe ser, jamás nos vamos a entender. Y esos son los problemas de educación, que son los problemas... Lo axiomático es la base, para romperlo o no, pero es la base. Los problemas contemporáneos que hay en educación es justamente que no hay estructura. Uno cuando trabaja, yo trabajo a nivel inicial, no tiene que ver, ¿no? Pero digo, los chicos llegan sin una estructura. O sea, vos tenés que construir esa estructura y después desestructurarla al mismo tiempo. Eso es un doble trabajo. La vida entera es así, me parece, ¿no? La vida entera es así. La estructura y desestructurar todo el tiempo. No pueden las psicólogas, no pueden. Para después de ese lenguaje común, poder entre todos desarticularlo. Pero siempre vemos esa necesidad de unificarnos o de generar ese lazo común la vemos como negativa. Y siempre estamos queriendo oír esta idea de desestructurar o de un poco ponernos en una posición creyente con lo común, ¿viste? Y digo, ¿por qué no tener también una mirada positiva de lo común? De generar un lazo, digo. Bueno. Y después de ahí decir, bueno, nos empoderamos de alguna manera y vamos a deconstruir esto que está. Ese es un problema muy serio porque nosotros estamos hablando con esto de, bueno, nos metemos en el tema de la educación. La glotopolítica tiene una pata enorme en la educación. Estamos hablando de que la lengua en cuanto, como decía, tiene tres dimensiones. La oralidad es un poco más complicada de trabajar de forma prescriptiva. Pero la escritura y las prácticas convencionales, como que vos prepares un trabajo en la facultad, cualquier tipo de trabajo, todo eso también se puede regular. Entonces, la educación tiene una, ahí hay una pata enorme de laburo y estamos hablando de acción directa. O sea, repito esto que dije en un principio. La glotopolítica también tiene una gran pata de salida de su parte teórica porque tiene un alcance práctico y potencialmente transformador. Eso es muy importante. Porque si nosotros pensamos que la lingüística sigue existiendo como un objeto de estudio, de alguna manera medio arraigado solamente en la academia, entonces toda su potencialidad queda reducido a la repetición para los lingüistas. Y hay un montón de cosas que podemos pensar que pueden ser transformadas desde el lenguaje. Esto es como un problema sencillo. O sea, transformamos, esto que discutía hace tiempo con algunas personas, ¿transformamos el lenguaje y cambia la realidad? ¿O necesitamos una transformación en la realidad para que cambie el lenguaje? Bueno, no sé, yo no puedo responder eso, no creo que pueda responder nadie por lo pronto. Pero ahí es donde la glotopolítica tiene un espacio por lo menos de indeterminación, como para actuar. Y esto que estamos hablando de la educación es importantísimo. Sí, vos tenés que tener una base, tenés que enseñarle a las pibes a escribir para poder manejarse en un montón de ámbitos. Porque, de nuevo, la palabra es un lugar de... Los sentidos en la palabra es un lugar realmente, es un lugar de lucha. ¿Sí? Los sentidos que tiene cada palabra. Entonces, el manejo de las herramientas asociadas al lenguaje son necesarias. Después podemos ver cómo desde ese lugar se pueden romper esas cosas, pero... Y el espacio que... Sí, no, porque estamos llegando ya a la segunda parte. Ok, ok, iba a cerrar con esta frase. No, pero yo no quiero cerrar. Vos cerrá después de mi frase, que yo quiero abrir primero. Ok. Te tiro una pregunta o un tema para que después podamos seguir un poquito más. Me parece que hay tiempo en la segunda parte. Un ratito con esto. Ya hablamos del ámbito educativo y ahora podemos hablar también del lenguaje inclusivo, que era un poco que estábamos charlando un ratito antes sobre esto. Pero ahí podemos tomar un poco de eso y el impacto social y cómo la lota política, a ver qué pasa con eso, si querés. Sí, por supuesto. En la segunda parte venimos un ratito a eso. Gracias, genial. Y seguimos con Lurren y con Juan, por supuesto. Increíble. Y los invitados especiales. Y los invitados especiales, que todavía están esperando afuera. ¡Oh, quiénes son! Ahora sí, vos, tu frase. Sí. No, lo que iba a decir es lo siguiente. Ahí el espacio clave para romper toda esta cuestión, donde más se rompe es la poesía. La poesía es un estado en el que se permanece para mí. No es únicamente un tipo de arte, sino también una forma de mirar algo. No es fácil. Es un influir natural contra la propia melancolía, contra esas cosas que nos duelen y que muchas veces no podemos proyectar de otra manera que no sea otra vez un papel, de la palabra, de la metáfora, de ese juego de doble sentido que nos permite también un juego. Con la boca, por ejemplo, en la cara, de la cara. Y ponemos un velo y pasar desapercibidos en este mundo, que muchas veces nos empuja a la superficialidad de ser todo el tiempo lo que nosotros creen que somos. La poesía es eso, la capacidad de condensar diversos sentimientos que engordan el alma Para mí la poesía es una herramienta, un recurso y una manera de tramitar la vida Es un espacio que uno elige para sí mismo y para otro Me parece que es ideal que se socialice y que se comparta Y que el cliché del poeta en solitario un poco se deconstruya y un poco también siga permaneciendo esta consistencia Poesía son las cosas que no explico Libertades que las jaulas no dudan